muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director ejecutivo del gabinete de transporte del gobierno hugo veras informó que el tren mixto que va a interconectar la región del cibao se encuentra en fase de estudio se están actualizando los estudios del proyecto del tren mixto de carga y pasajeros santo domingo santiago que conecta completamente el cibao señaló veras el proyecto que funcionaría calificó como trascendental para el transporte dominicano se está trabajando bajo el financiamiento del banco centroamericano de inversión gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias